El próximo miércoles, don Esteban, la Procuraduría podría inhabilitar, es decir, en las próximas horas, por 15 años al exalcalde, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, por participación en política. Le recordamos la promoción aquella del cambio en primera y todo. Claro, ese video tan polémico que el entonces alcalde en ejercicio, Daniel Quintero, publicó metiendo el cambio en un carro, diciendo que el cambio había que meterlo en primera, que era claramente una frase que estaban usando en campaña, en la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, para pedirle a los electores que lograran en primera vuelta sacar electo al presidente Petro. Pues se le añade el caminado al doctor Quintero, que lo tenemos en la línea del estilo despopulidad, el doctor Daniel Quintero. ¿Cómo le va, exalcalde? Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Un medellínense saludo para ti, para Lorena. Hola. Hola, Santiago. Don Felipe Zuleta, saludos a don Felipe Zuleta. Don Felipe Zuleta allá en Bogotá. Un medellínense saludo para él, a don Pedro, Jorge. A todos. ¿Cómo estás? Ay, qué saludable está. Exalcalde Daniel Quintero, ¿qué piensa de la posible decisión que va a tomar la Procuraduría? ¿Qué pasa con tu ERE? No, yo dije Quintero. Ah, Quintero. Bueno, como te venía diciendo. Se te olvidó tu nombre. Mentiras, Esteban. Yo pienso que ante esta posible decisión, Esteban, yo he adelantado mucho terreno, porque si son 15 años sin hacer nada, solo me podrán sancionar por 11. ¿Cómo así que por 11? ¿Por qué? Porque me tienen que contar los cuatro años que te han salido. Claro que Esteban, Lorena, lo mejor para que esos años se me pasen rápido es volver a ir a Montería en avión. Pues la última vez que fui, ese viaje se me hizo eterno. No, pero ¿cómo no? Además, yo no me preocupo por el tiempo que pude quedar inhabilitado o que pueda quedar inhabilitado, porque como diría la vicepresidenta Francia Márquez, donde logren sacar esa bendita constituyente, 15 años se me van volando. Ay, sí, volando. Un saludo para ella también. Sin embargo, yo quiero dejar claro, Esteban, que cuando yo dije lo del cambio en primera, jamás insinué que votaran por Petro. ¿No? Yo insinué fue que no votaran ni por Rodolfo ni por Fico. No, no, no. El cambio en primera. No me digas. Gracias. Un abrazo para ti, Esteban. Exacto. Para todos los medellineses de la mesa. Bueno. Ah, bueno. Bueno, saludo Tamayito, Diego. Ay, yo soy medellín. No, gracias. Saludí a Tamayo, salúdelo. Hola, Tamayo, ¿cómo estás? Un medellín, ese saludo para ti. Medellín, ese saludo. Y para los espantos de tu casa. Medellín, ese es el espanto. 29 minutos. Sigamos.